¡Marcos! ¡Vamos a comer! ¡Marcos! ¡Ya has oído! ¡Dios mío! ¿Pero cómo sales así a la carretera? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? No sé, ha salido dentro de la carretera. Déjame espacio. Llame al 112. Sí. Ha salido detrás del contenedor, detrás de la pelota. Escuche, desvía el tráfico. Que no pase nadie por aquí, ¿de acuerdo? Y que nadie le mueva hasta que llegue la ambulancia. ¡No, no, no! ¡No puede tocar! Tranquila. Vamos a taparle hasta que llegue la ambulancia, ¿de acuerdo? ¡Chico! ¡Chico! ¿Puedes oírme? ¿Te oyes? Lo siento mucho. Ha salido detrás de la pelota, justo detrás de ese contenedor. No lo he visto. Lo tenía encima, de verdad. Cuénteme, ¿quién ha visto la...? No, hemos desviado, hemos asegurado el perímetro. Nadie le ha tocado. ¿Pero qué ha sido? ¿Un accidente? ¿No ha tocado? Sí, sí, sí. Bien, échense hacia atrás, la acera y no molesta. Gracias. Vale, respira, ten el pulso. Le tomamos unas constantes. Inmoviliza más o no lo llevamos. Conoce la conducta Paz. Cursos de primeros auxilios de Cruz Roja. Aprende a salvar vidas. No, 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 no. Gracias por ver el video.